Buenos días, hoy día en el curso de Historia Universal, nivel de interés secundaria, vamos a tocar el tema guerras médicas, un conflicto armado que enfrentó a los gretos y los daños. ¿Por qué se dice guerras médicas? Porque los griegos conocían a los persas como medos, como los medos, de ahí le dio el nombre de guerras médicas, desde 490 a 449 a. de Quito, en el siglo V a. de Quito. ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto fue la superversión de la ciudad Junia de Milenio, cargada de los segundos que tenía que pagarle al nivel que pasa, se sube. Al subevar se recibe la ayuda de su alma mater, de su ciudad de origen, Atenas, y de Enya. Y se produce la primera guerra médica. ¿Quién era el rey dominante? Era el rey de los persas. Y entre la confusión política, la de llegar con un medio a Europa, se produce la primera guerra médica. El rey Darío se enfrenta en la batalla de Martón, se enfrenta la guerra médica. Los griegos derrotan, derrotan a los persas bajo mandos iniciales. Y se conoce, como igual siempre, la carrera que realizó Filipides, que corrió desde la llanura del Maratón hasta Atenas, para dar la noticia de la victoria y cayó muerto. En su nombre se instaló la carrera del Maratón. Y dirá profesor, pero ¿por qué fue corriendo? Porque los persas tenían fama de sanguinal. Pensaban las mujeres y los niños, que iban a ser adjudiciados por los persas, y le dijeron a su estratega, que se sacía la batalla, ellos se iban a visitar. Para que no existieran, Filipides corrió hasta Atenas, victoria y cayó muerto. La segunda es el rey Darío y los persas. Se produce en la batalla de Hermófila, donde destaca Leónidas y sus 300. Se tuvieron por varios días el ataque persa, pero fueron traicionados por el Friantes, un corobal. El derrotado, Leónidas, la única batalla que le dieron más. La única. Atenas, fue atacada por el rey Darío y los Atenas que se habían habido, y se enfrentaron en la batalla de Hermófila. A los Atenas, derrotaron a los persas. La victoria griega de los combates a la mina de mi casa. Aprovecharon los barcos griegos, griegos que eran maligeros, armando el temito preso, y derrotaron a la propia guerra. Cero de esos jefes azul. Y la tercera de la bella es la cual, el ataque a aquel, destaca Simón, hijo de milicianes. Derrotaron persas en el demote cerca de Chipre, y firma la parte de Galáx, por el parís Simón, en el año 449. Consecuencia, redominio y hegemonía de Atenas, que producen otras figuras políticas de gemístocles, de milicianes, de Simón, y de Periches, el más famoso. Periches había convertido en mi casa. Había convertido en mi casa. Entonces vamos a ver el día. Guerras médicas. 449, 490, 449, antes de Cristo. Consecuencia, se denomina guerras médicas al conflicto que se obtuvieron en el siglo V, antes de Cristo. En otras ciudades, Crecas apuntan poderosos imperiosos. Periches. Periches, periches, su renovación de la colonia colombiana en milenio. Milenio. Ciudad de Lima y ninguno de los siete sabios de iglesia, en tales de milenio. El poder de los presos. Siendo ayudados por Atenas y el enemigo. Causa de la vida. Económica. Rivalidad. Rivalidad. Comercial. Comercial entre griegos y persas. La igualdad comercial entre griegos y persas. Política. Ambición de los reyes persas por extender su imperio. Eta. Primera guerra médica. Rey persa, Darío I. Dos intervenciones persas. Darío impía dos intervenciones hacia Roma. Primera organizada por Doño. Y la segunda, portada izquierda a Ferras. Las dos fracasadas. Seiscientos navíos fueron enviados a la guerra. Los vistas desembarcados en la lluvia de Maritón. Los ateneces pidieron ayuda a los espartanos, pero los espartanos le llegaron a la lluvia por su creencia religiosa. ¿Por qué? Porque estaba en etapa del pretilunio. O sea, la luna llega. Y según sus creencias, no podían combatir durante esa fase de la luna. Los desmeniles, armando en estrategas, misiales, derrotaron a los persas en la batalla del mar. Derrotaron a los persas en la batalla del mar. Y el índice, un guerrero príncipe, corrió desde la lluvia del ratón a Adidas para anunciar la victoria. Llegó victoria y ahí quedó. Estuvieron a los perros, pero ¿por qué corrió? Corrió porque las mujeres y los niños patinientes se iban a suicidar, si es que los persas salían de esta luz. Los persas partían, hace algunos años, y se produce la segunda guerra. Re-Persa-Gérmenes. Re-Persa-Gérmenes. Le piden ayuda a Atenas, pero la revolución lo quiso. Y solamente va el Señor, Rey Leónidas y sus tres hijos. Y se produce la batalla de ¿qué? La batalla de la Termópolis. La Termópolis. La victoria de la Termópolis. La victoria de los persas. Durante un blanco peleador, los tuvieron a los persas. Debería. Vean la victoria que unos devotos comandantes de Leónidas y ese Señor, Rey, dos. Las tropas terras son tantas que, son tantas que si disparan sus flechas, van a poder ser los persas. Y Leónidas dijo, bueno, entonces, pelearemos de noche. Entonces, les pasa nada. Lo van a pedir a Ferreira, pero, siempre aparece un traidor. El nombre del traidor, Efriantes, un corobal. Los traiciona, les enseña un paso por donde pueden entrar a la estrecha de la Termópolis. Y, allí, siglos, les cortamos sus traicimientos. Ellos, si eran el reto de creer, nunca resisten la masa. El rey griego, Bob Sanders, derrotó a los persas. Derrotó a los persas. Después de los combates de la mina, victoria griega. La flota terriese destruye a la flota terriese. Los barcos terriese eran muy claros y pesados. Y los barcos terriese eran más ingenios. Micala, victoria griega. La flota terriese es destruida, definitivamente. Aquí aparece la figura de aquí. El índice es el artífice de la formación de la liga de Telo. Baja la arquitectura de arena. La liga de Telo ataca. 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 Tercer. ¿Por qué no se sentían seguro de que jamás volverían a ser atacados? ¡Reinvencia! Ataquemos. Simón, hijo de policiales. Hijo de policiales. Hijo de policiales. Derrotó. Derrotó. Efectivamente a los persas en el origen norte. Un lugar cercano a Chipre. El acto a Chipre en el Mediterráneo. En el año de mil cuatrocientos grados. Debe ser cumplido. Con los persas túmido. Con la firma. De la práctica. Es modo. Un padre de Calais. Con consecuencias. Decae el periferso. Decae el periferso. Decae el periferso. Como generación de derrot. Se convirtió en la ciudad dominante. Del marido. Atenas atrasó. Un gran desarrollo. Artístico, económico. Conocido como el siglo de Perifers. Surgieron las figuras políticas. De Temicio Cés. Simón y Periferso. Temicio Cés de la periferso. Que conventó a la propia guerra. ¿Vale sí muchachos? ¿Quiénes enfrentaron las guerras? ¿Quiénes enfrentaron la guerra negra? ¿Quiénes enfrentaron la guerra negra? ¿No? ¿Cuál fue el contexto de las guerras negra? La liga de Nero. Se enfrenta después. Con. Los. Contra los espartanos. Y la guerra del rey loco nexo. Ahí vamos a ver. Hay que sacar dentro de la historia. Como los espartanos. Se pueden desgadiar. De los. De los peces. Y así se aporta. A ti. Así muchachos. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho por favor. Y que Dios los bendiga. Cuídense por favor. Hasta luego. Hasta luego.